Esta edición de la brazuca que tengo en mis manos es la misma que se usará en la final del Mundial en el Maracaná de Río de Janeiro. Y usted se la puede ganar siguiendo estos pasos. Esta foto que ven en pantalla es un selfie que me tomé usando mi cuenta de Twitter durante uno de los partidos de este Mundial. Ustedes si quieren ganar el balón deben hacer lo mismo. Sáquense una foto durante su juego favorito, ya sea celebrando o perdiendo, y usen el hashtag elnuevojeralbalón. Recuerden que para ser elegible, la cuenta de Twitter ganadora debe seguir las cuentas de Twitter del nuevo Herald y el nuevo Herald Fotografía. Además, deben incluir el hashtag elnuevojeralbalón. Las dos fotos más originales, ya sean de una derrota o de una victoria, serán seleccionadas por nuestros editores al final del Mundial. No importa en qué lugar del mundo vivas, todos pueden participar, pero solamente podemos enviar el balón dentro de los Estados Unidos. Buena suerte. Gracias. 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 Gracias.